Buenos días a todos, perdón por un pequeño retraso que tuvimos, espero que todos estén bien después del temblor que acabamos de tener aquí en México, pero ahora ya por suerte estamos todos bien y podemos seguir nuestra agenda. En el día de hoy tengo el placer de presentarles a Santiago Prueba, quien hizo su licenciatura en la Universidad Veracruzana y después hizo su maestría en la Universidad Montpellier en Francia en Ecología y Biología Evolutiva y su doctorado en esta misma universidad. Santiago también tiene dos postdoctorados ya cumplidos, uno en la Universidad de California en Los Ángeles en Estados Unidos y otro postdoctorado también en Estados Unidos en Yale University y actualmente empezó un postdoctorado en la Universidad de Bordeaux en Francia. Bueno, los que trabajamos con anatomía y biología evolutiva, sobre todo diversidad anatómica en plantas, ya conocemos a Santiago Prueba por sus trabajos excelentes. Tiene 12 artículos publicados, todas publicaciones con datos muy novedosos y muy interesantes, por lo cual estamos sin dudas muy emocionados de tenerlo hoy aquí para darnos esta plástica. Entonces, bienvenido Santiago y cualquier cosa, entonces recuerden que pueden hacer preguntas aquí en el chat y al final de la ponencia haremos un momento para las respuestas. Muchas gracias Santiago. Gracias a ti Marcelo. Gracias a todos ustedes por el interés en mi trabajo. Estoy muy contento de la invitación, de poder hacer esta presentación que va a resumir un poco mi trabajo de investigación en los últimos cinco años. Y nada, muy contento de hablar con ustedes, espero que estén todos bien después de este temblor que me acabo de enterar. Ahora Marcelo me dice que acaba de temblar. Y bueno, espero que la presentación les sirva para pasar el susto. Bueno, las diapositivas están en inglés, pero voy a hablar en español, como quedamos con Marcelo. Y lo que les voy a presentar entonces es el efecto de las relaciones entre la planta y el recurso hídrico. Y cómo esto va a influir la distribución y la sobrevivencia de especies. Y para eso vamos a utilizar diferentes acercamientos, diferentes estrategias que van a ir desde estudiar estructuras nanométricas hasta la escala del paisaje. Bueno, entonces si tengo que resumir mi carrera, yo diría que soy un anatomista de plantas y también trabajo con hidráulica y con ecofisiología. Intento hacer un puente entre estas dos disciplinas. Bueno, lo siento que me interrumpo, pero si no me escuchan, díganmelo. Espero que me estén escuchando bien. Estoy un poco nervioso con este inicio de mi carrera de youtuber. Bueno, entonces... Te escuchamos muy bien, Santiago. Ah, perfecto. Ok. Y bueno, entonces lo que les voy a presentar aquí es el estudio de la vulnerabilidad a la sequía de las plantas y cómo esto va a jugar en la distribución de las especies en los trópicos. Y también el estudio de la tolerancia a la deshidratación, donde intenté establecer una secuencia de pérdida funcional durante el estrés hídrico. Y bueno, entonces vamos a hablar de plantas, de medio ambiente y del agua, que es fundamental para la vida de las plantas. Entonces, ¿por qué hablar de estrés hídrico y deshidratación? Y bueno, es porque ahora mismo es un tema muy relevante. Por ejemplo, en México solamente, en este año 2020, estamos viendo un inicio en la intensificación de las sequías. Este es un artículo que tiene apenas seis días de la semana pasada. Y también en otro artículo de abril, vemos que la Conagua hizo un llamado de atención porque la sequía en México está aumentando. Estos eventos de sequía extremos van a ser cada vez más frecuente y más severos de acuerdo a muchos modelos climáticos. Creo que todos estamos de acuerdo, que estamos viviendo un momento muy distópico y muy fuerte para la humanidad y para el medio ambiente. Y una de las partes más importantes es el cambio climático y el aumento de la sequía. Estos eventos están ocurriendo en México, como les estoy mostrando en estos dos encabezados de la prensa. Pero también están ocurriendo en todo el mundo. Aquí en este mapa lo que les estoy mostrando son reportes de lugares en donde se han observado la muerte de árboles debido a la sequía. Y como pueden ver, esto está ocurriendo a nivel global. Esto es un artículo que data de ya cinco años, así que todavía debe de haber más localidades que se han sumado con el tiempo. Y esto está afectando poblaciones de plantas de todo tipo, desde gimnospermas, como los cedros y los pinos, hasta angiospermas, como los notofagus y los eucaliptus en el hemisferio sur. No sé si sea muy notable en este mapa, pero algo que me llama la atención es que hay muy pocos reportes de este tipo de eventos en los trópicos. Esto es seguramente debido al sesgo que existe en la ciencia, en donde hay más actividad en las altas latitudes. Pero eso no quiere decir que los trópicos no estén sufriendo de estos eventos de sequía, puesto que los bosques tropicales, las selvas lluviosas, las cuales son una de las más productivas, uno de los biomas más productivos del mundo, también son vulnerables a la sequía y también están amenazadas con los cambios climáticos actuales. Entonces, los quiero invitar a la isla de Nueva Caledonia, donde tuve la suerte de hacer mi doctorado entre el 2013 y el 2016. Está aquí en este pequeño círculo. Nueva Caledonia, les voy a dar una pequeña introducción, porque les confieso que yo mismo, antes de ir para allá, no conocía mucho de este sitio. Es un archipélago que está al este de Australia, en el Pacífico Sur. Está compuesto por varias islas y hay una isla principal que se llama la Gran Terre, o la Gran Tierra. Es un lugar bellísimo, donde vemos una gran diversidad de gimnospermas. La mayor diversidad de araucarias está en Nueva Caledonia. Podemos ver paisajes así, nada más me producen nostalgia. Y también hay una biodiversidad muy particular, como el cagú, que es el ave nacional. Es un pájaro un poco frustrado, que tiene alas, pero no vuela. Y parte de las características distintivas de Nueva Caledonia, que es esta isla tropical, muy cercana al trópico del Capricornio, es que posee una gran cantidad de bosques húmedos, que están aquí marcados en verde, en la diapositiva que están viendo. Estos bosques húmedos, además de estar amenazados, como ya los mostré en un par de diapositivas antes, tienen la amenaza adicional de que están en una isla. Y el hecho de estar en una isla les impone otro tipo de riesgos, porque tienen un espacio muy limitado, el tamaño de las poblaciones naturales son muy pequeñas, y no hay mucho espacio para moverse, básicamente. Entonces, las condiciones climáticas, al cambiar, imponen un riesgo muy importante a la vegetación insular. Nueva Caledonia tiene una enorme riqueza de angiospermas, con 3,100 angiospermas, plantas con flor. Y también es muy original, hay más o menos un 80% de endemismo de la vegetación. Eso quiere decir que si van al bosque y cierran los ojos, y toman una planta al azar, tienen 8 sobre 10 chances de tomar una planta que crece únicamente en esta isla. Es súper interesante. Tienes que volver a aprender toda la botánica que te enseñaron. Y parte de la originalidad de Nueva Caledonia es que presenta una gran cantidad de angiospermas basales, lo entrecomillo, porque el término basal es muy polémico, pero no es otra cosa más que linajes de plantas con flor, que son hermanas al gran grupo de los monocotiledoneas y eudicotiledoneas. Son linajes que tienen una divergencia precoz en la historia evolutiva de las plantas con flor. Y, por ejemplo, amborela, que pertenece al orden de los amborelales, es una sola especie, es hermana de todas las plantas con flor, y ella es endémica a Nueva Caledonia. Entonces, el estudio de estas especies es súper importante para tener una idea de la historia evolutiva de las plantas con flor. Y, bueno, en Nueva Caledonia tienen la suerte de tener una gran representación de estos grupos. Y durante mi doctorado, entonces, estudié la ecología y el funcionamiento y la diversidad anatómica de este grupo de plantas, de estos grupos de plantas, muy bien. No es un grupo monofiliético. Lo primero que hicimos, entonces, fue establecer la distribución, estudiar la distribución de estas angiospermas en Nueva Caledonia, y para eso utilizamos modelos de distribución. Aquí pueden ver las partes más sombreadas con las zonas donde hay más acumulación de estas especies en el presente. También hicimos simulaciones para estudiar cuál era la distribución de estas especies basadas en las preferencias climáticas actuales. La distribución hace 21.000 años durante el Pleistoceno. Lo que encontramos es que había algunas zonas refugio que corresponden a los bosques tropicales actuales, y si comparan la distribución presente con la distribución de bosques húmedos, podemos ver que la coincidencia es casi exacta. Entonces, llegamos a la conclusión de que los bosques húmedos de montaña son el hábitat preferido de las angiospermas basales de Nueva Caledonia. Después de estudiar su distribución y constatar esto, nos interesamos a saber cuáles son las razones en la fisiología de estas plantas que hacían que estuvieran tan restringidas a estos bosques. Para eso, utilicé un acercamiento funcional, entonces hice un estudio de ecología funcional, utilizando rasgos funcionales clásicos como el LMA, o la densidad de la madera, o la densidad de las nervaciones, pero también incluí algunos rasgos hidráulicos, como el T50, de la cual voy a hablar un poco más a detalle durante la presentación. Y bueno, la hipótesis que utilizamos o queríamos probar era obviamente que este grupo de plantas tenían una sensibilidad importante a la sequía, porque están en unos lugares muy húmedos. Bueno, como les dije, angiospermas basales no significa que sean más primitivas que el resto de las plantas, sin embargo, las características que ellas tienen, ellas sí pueden ser plesiomórficas, antiguas, bueno, rasgos ancestrales. Una de estas características que siempre me ha interesado y a la cual he dedicado una parte de mi carrera es el estudio de las cañerías de las plantas, de los vasos que están dentro de la madera. Como ustedes saben, los vasos en las angiospermas son una innovación muy importante que permitió aumentar la conductividad hidráulica, aumentando de esa manera también la capacidad fotosintética. Y las angiospermas basales, como les muestro aquí, tienen una diversidad fabulosa de tipos de vasos, vasos con perforaciones simples, con perforaciones escalariformes y también tienen plantas que poseen solamente traqueídas, lo cual es una característica poco común, relativamente poco común en las plantas con flor, el tener una madera que tenga solamente traqueídas, lo cual es muy común, sin embargo, en las gimnospermas, en las colíferas. Entonces, bueno, utilicé esta gran diversidad morfológica para estudiar la ecología y la evolución del gilema, de la madera. Lo primero que hicimos fue entonces estudiar cuál es la influencia de la anatomía de las especies en la distribución de estas especies y también en su función hidráulica. Aquí les muestro, por ejemplo, una pequeña muestra de la diversidad vascular solamente en el orden de los piperales, el orden de piper, la pimienta o de la puyo, hoja santa, como le llamamos en Veracruz. Y bueno, como pueden ver, hay una diversidad fabulosa solamente dentro de un orden. Si vamos más allá del orden de piperales, dentro de este grupo, de estos grupos de plantas que estudié, también vemos otro tipo de anatomías, vemos perforaciones simples como una criptocaria, una laurace, o también es perforaciones calariformes como la ascarina, que es una clorantace. Entonces decidimos intentar unir esta diversidad anatómica con la distribución de especies y también hacer medidas un poco más en detalle de la anatomía. Para eso medimos, por ejemplo, la densidad de los vasos, el diámetro, pero también tuve la fortuna de hacer imágenes utilizando un microscopio electrónico de transmisión y de barrido y pude medir cosas tan pequeñitas como esta estructura nanométrica que es la fitness, la el espesor de la membrana de las puntuaciones laterales que es una membrana primaria de los vasos y que ha habido muchas teorías que dicen que tiene una importancia en la hidráulica de la planta. Ya lo vamos a ver que sí. Bueno, entonces aquí les muestro diferentes tipos de vegetación en Nueva Caledonia y tres categorías. Es un primer estudio un poco menos en detalle que hicimos en el cual notamos que las plantas que tenían perforaciones simples que teóricamente son las plantas que tienen una mejor acidad hidráulica podían vivir en los manglares, en zonas bajas o en bosques secos en donde las plantas con perforaciones escalariformes o contraqueídas pues eran virtualmente inexistentes o se encontraban en estos bosques secos. Bueno, entonces observamos que los vasos con perforaciones simples permiten en teoría estas especies vivir en lugares donde las estaciones son más marcadas y donde el agua es un factor limitante. Entonces lo que pensamos es que debe haber diferencias funcionales entre estas tres categorías y lo que intenté hacer es medir la capacidad hidráulica y la flexibilidad a la sequía de estas plantas más allá de categorizarlas en algunos tres tipos de perforación. Para eso entonces utilicé técnicas de hidráulica y les doy un pequeño resumen de cómo se mueve el agua a través de la planta en donde los vasos pues son los mayores protagonistas pues son los que van a unir hacer el camino entre las raíces y la copa de los árboles el lugar donde el agua entra y el lugar donde el agua sale por la transpiración a través de los estomas. Este movimiento se hace gracias a un gradiente en el potencial hídrico de la planta en donde un menor potencial hídrico en la atmósfera va a hacer que la planta suba a través de una tensión que se crea cuando los estomas se abren y ocurre la transpiración a pesar de todo este movimiento del agua a través de los conductos de la madera ya sean vasos o traqueídas pues es inestable no esa prueba de fallos depende por un lado de la tensión que se crea en la columna de agua y por otro lado de la cohesión entre las moléculas de agua sin embargo cuando hay un evento de sequía en donde el potencial hídrico disminuye a niveles muy extremos puede haber tanta tensión dentro de esta cuerda de agua que va a haber una pérdida de cohesión y se va a producir un fenómeno físico que se llama cavitación que es la creación de gas dentro de esta columna de agua que va a producir embolias en el sistema hídrico de la planta lo cual va a producir a largo plazo una falta de agua para realizar la fotosíntesis una falta entonces de carbón que va a captar la planta y finalmente pues la muerte de la planta si las condiciones no cambian esta este límite al cual ocurre esta cavitación este el embolismo en las plantas es mesurable y entonces yo me di a la tarea realizar estas curvas de vulnerabilidad no son otra cosa más que la relación entre la presión del lema o el potencial hídrico y la pérdida de conductividad hidráulica aquí tenemos dos ejemplos de curvas de vulnerabilidad entonces pueden ver que mientras el potencial hídrico sea cercano a cero la planta va a funcionar sin problema y va a llegar un momento en el que la presión va a ser tan alta más bien tan baja la tensión va a ser tan alta que va a perder esta conducción hidráulica hasta llegar al 100% de pérdida de conductividad hidráulica dentro del área de la hidráulica utilizamos el P50 que es el momento en el cual el 50% de la conducción hidráulica se pierde bueno no es el momento es el potencial hídrico a través que induce una pérdida del 50% de la conductividad hice esta medida en un grupo más grande de especies y lo que encontré fue que tenían una alta vulnerabilidad a la cavitación en el jilema no olvidé mencionarlo pero bien algo que es ahora muy conocido es que las plantas que viven en lugares áridos y secos van a tener una mayor resistencia a la cavitación entonces al hacer esto podemos hacer una especie de perfil una fotografía la predicción de cuál es la sensibilidad de una planta a la sequía y lo que observamos acá es que la mayoría de estas especies tienen un rango muy reducido en su P50 que va de menos 2 megapascales a menos 2.66 realmente es un rango muy reducido y hay solamente unas pocas especies que escapan de esta regla general que tienen valores de P50 mucho más bajos que son entonces más resistentes a la cavitación para darles una idea en publicaciones pasadas el promedio de la P50 en bosques tropicales corresponde muy bien a los valores que medimos y también para que se den una idea en lugares secos dentro de los trópicos en bosques secos tropicales las plantas pueden llegar a menos 10 megapascales entonces como pueden ver aquí nuestros valores de menos 2 pues muestran que estas plantas son muy vulnerables a la sequía lo cual puede llegar a ser una marca una evidencia de que estas plantas han ocupado estos hábitats son húmedos desde su colonización en Nueva Caledonia y a través del tiempo que han estado en la archipelago algo que me interesa más allá de la distribución de especies es también intentar hacer vínculos entre las estructuras anatómicas y las funciones hidráulicas de las plantas entonces leía la tarea de comparar especies de angiosfermas que no tenían vasos como Morela aquí que como pueden ver toda su madera está compuesta bueno la parte del tejido de la madera que conduce el agua está compuesta únicamente de traqueídas mientras que aquí criptocaria pues tiene además de traqueídas tiene vasos hice entonces comparaciones anatómicas entre ambas especies y además de esas comparaciones anatómicas también comparaciones físicas y fisiológicas lo que observamos entonces es que hubo algunas diferencias sobre todo en el tamaño de las paredes de los conductos en relación al diámetro y en la pendiente de las curvas de vulnerabilidad lo cual quiere decir que hay diferencias en el ritmo en el cual ocurre la aparición de embolias de gas en la madera sin embargo los valores de resistencia al embolismo pues fueron muy similares entre ambos grupos una cosa muy interesante que encontré fue que cualquier sea el tipo de conducto que las plantas tienen el espesor de la membrana de las puntuaciones laterales de los vasos que darían alrededor de 100 a 400 nanómetros tienen una relación con la P50 esto había sido propuesto desde los años ochentas y nuestro trabajo no hace más que confirmar el rol importante de esta estructura nanométrica en el funcionamiento hidráulico de toda la planta lo cual yo encuentro muy alucinante porque como vamos a ver más adelante este el 50 o la vulnerabilidad o la sensibilidad a la cavitación tiene una influencia de la distribución de especies y a su vez esta pequeñita estructura anatómica va a tener un impacto muy grande en la hidráulica de la planta bueno como les decía entonces intenté hacer asociaciones entre el medio ambiente variables ambientales y la resistencia a la cavitación y bueno no me lo esperaba pero no encontré ninguna relación con la precipitación sin embargo esta estuvo relacionada a la elevación y también al porcentaje de recurrencias en los bosques húmedos esencia en los bosques húmedos básicamente utilizando sistemas de información geográfica le dimos la cantidad de puntos de cada especie que caían dentro de una zona de bosque húmedo bueno no encontré nada no hay una relación con la precipitación pero sí con otras con otras variables ambientales para intentar explicar esta diferencia o más bien esta falta de correlación estadística con la precipitación los invito al Mont Humboldt que es la segunda montaña más alta de Nueva Caledonia nosotros estamos parados viendo hacia la costa oeste aquí está el océano y bueno podemos intentar situar dos de las especies que estudié una de ellas es Cigoyinum Prasifolium que es una planta que posee solamente tracqueídas que tiene una P50 bastante baja y por otro lado Paracrifia altícola de la familia Paracrifiaace familia endémica de Nueva Caledonia que tiene una P50 más cercana a cero más sensible y como pueden ver bueno a pesar de que esta planta tiene más resistencia a la cavitación pues recibe 2000 milímetros de precipitación lo cual no es tan tan malo ¿no? Sin embargo cuando nos situamos en el ambiente de cada una de estas plantas observamos que hay diferencias enormes en la apertura del docel del bosque en la incidencia de la luz la retención de agua en el sol y también la 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 incidencia de la de nubes lo cual todo esto en conjunto va a tener una influencia enorme en la evapotranspiración local entonces a pesar de que no encontramos una relación con la precipitación puesto que a la escala de la isla la precipitación es bastante similar entre la montaña y la planicie costera a nivel local hay variables microclimáticas en mi opinión deben ser consideradas en estudios futuros para entender mejor cuál es el efecto de las relaciones del uso del agua de la planta en su distribución y bueno entonces como les decía medí otros otros rasgos funcionales y entre ellos bueno los que ya he descrito antes que intenté relacionar con diferentes variables ambientales y fue bastante evidente la prominencia de la hidráulica ante los otros rasgos para explicar la distribución de las especies se ve más correlaciones entre la hidráulica y la distribución de las especies que utilizando rasgos funcionales más clásicos encontramos entonces que la vulnerabilidad al embolismo tiene una importancia grande en la distribución de especies en un bosque húmedo insular esto tiene implicaciones fuertes para la conservación de la flora en Nueva Caledonia puesto que se ha previsto un aumento de la temperatura en Nueva Caledonia no es excepción igual que todo el mundo se están observando estos cambios climáticos y se estima un punto 25 0.25 grados centígrados por década lo cual me parece que ustedes están en la subestimación viendo como han aumentado las temperaturas recientemente pero es un trabajo ya en algunos años y bueno como les mostraba tienen hay una relación entre la resistencia a la sequía y la elevación podemos imaginar que especies que tienen una alta resistencia a la cavitación y que habitan en estas zonas bajas como cigolino clasipolium pues tendrán mucho espacio para subir la montaña y encontrar hábitats adecuados sin embargo especies de montaña como Paracrifia que ya están en la parte alta de los bosques húmedos de Nueva Caledonia pues van a tener más problemas para encontrar hábitats que sean favorables para su desarrollo bueno esto fue el el trabajo que hice durante mi doctorado en el cual presentamos entonces refugios climáticos del pasado la riqueza actual de angiospermas en Nueva Caledonia y la posible creación de refugios en el futuro haciendo un especial focus a estos bosques húmedos de montaña los cuales deben ser una prioridad para la conservación en Nueva Caledonia bueno este fue mi doctorado en el cual me apasioné por la hidráulica de las plantas yo tenía ganas de aprender un poco más en este en esta disciplina y entonces decidí irme a UCLA a Los Ángeles al laboratorio de Lorenzaca hacer un primer postdoctorado bueno les he hablado mucho del impacto de la sequía en los trópicos sin embargo la sequía tiene un impacto global y una fotografía que hice en un viaje al Parque Nacional de Sequoia donde pueden ver una enorme cantidad de árboles que están muertos están de pie pero muertos la consecuencia de una mega sequía que hubo alrededor del 2015 en California y bueno el proyecto que realicé durante esa estancia de dos años fue entender cuáles son los límites las fronteras dentro de la deshidratación que van a producir impactos fundamentales en la en la en la función de 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 las plantas más específicamente de las hojas que fue una primera incursión a a un órgano vegetal que no había estudiado bueno las sequías tienen un impacto global no solamente en la vegetación que vemos en los bosques y selvas pero también en mi departamento y en Los Ángeles después de un fin de semana largo pues encontré con mis plantas un poco ahí medio tristes lo que nos ha pasado a todos y y nada aquí me inspiró a hacer este timelapse donde podemos ver como magnífica vuelta a la vida de esta planta que yo había dejado abandonada la pobrecita y y nada lo que está ocurriendo aquí en teoría entonces es una caída en el ácido abscísico que es físico espero que se diga así en español una hormona que va a influir en va a enviar una señal para cerrar los estomas los estomas se van a volver a abrir el potencial hídrico de la hoja va a aumentar y en consecuencia pues la planta se va a rehidratar no es gran ciencia ¿no? la planta simplemente va a volver a absorber agua ¿por qué puede hacer esto? pues bueno porque el contenido de agua de una planta es dinámico sin embargo algunos límites de pérdida de agua pueden llevar a daños irreversibles todos podemos imaginar que si yo me hubiera ido unos días más y hubiera olvidado a esta planta pues probablemente no estaría aquí con nosotros entonces lo que intenté estudiar durante esta distancia postdoctoral fue cuáles son los límites dentro de la deshidratación que van a producir daños permanentes perdón estos estos límites entonces los establecí para diferentes variables como la pérdida de tu urgencia la pérdida la deshidratación y la pérdida de conductividad hidráulica y después intenté establecer si había una coordinación entre estos estos índices de sensibilidad a la sequía y finalmente intentar establecer cuál es la la secuencia o sea en qué orden la planta va a morir cuáles son las funciones que se van perdiendo antes y que van a llevar a la muerte de la planta entonces utilicé una docena de especies creciendo en un jardín común en un jardín botánico en UCLA para las cuales ya teníamos un conocimiento bastante bueno de la hidráulica de la conductividad hidráulica el protocolo que utilicé pues es súper sencillo simplemente puse a secar plantas y después las puse a rehidratar y utilizando estas ecuaciones bastante sencillas comparé entonces la cantidad relativa de agua de una planta seca con una planta rehidratada y entonces pude establecer el TLRC que es el percentage loss of rehydration capacity la pérdida de capacidad de rehidratación hice algo similar con FE over FM que es el rendimiento del sistema del aparato fotosintético entonces utilicé variables hidráulicas y variables fotoquímicas relacionadas a la fotosíntesis en la parte de la pérdida de rehidratación pues observé que algunas especies eran más o menos resilientes aquí pueden ver por ejemplo lantana que tiene una PLRC a 34% eso quiere decir que la planta puede ir hasta un 34% de cantidad relativa de agua en la hoja y aún así poder regresar a su estado anterior y rehidratarse y sin embargo hay otras especies menos resilientes como edera que van a perder esa capacidad de rehidratarse mucho antes a 45% cuando las ponemos todas juntas podemos ver que el patrón que describen estas curvas es bastante similar donde hay una fase entonces estable una pérdida de la capacidad de rehidratación puede llegar a ocurrir más o menos súbitamente y el promedio general que observé para la pérdida del 10% de rehidratación y el 50% respectivamente fueron 70 y 40% de relative water content el contenido relativo de agua dentro de la hoja intenté entonces relacionar esto con otras variables y una de ellas fue la pérdida del 50% de la conductividad como el P50 que acabamos de ver con nuestras especies tropicales y con el TLP que es Turgle Lost Point con la pérdida de turgencia como ustedes saben la turgencia es la presión que existe dentro de las células vegetales que va a ayudarles en la elongación la elongación de la planta pero también para mantener su rigidez la planta que vimos en mi apartamento que estaba toda triste pues estaba marchitándose había perdido la turgencia y la recuperó para recibir el agua y bueno fue muy interesante ver que la pérdida de la capacidad de rehidratación estaba relacionada a la pérdida de la turgencia y a la pérdida de conductividad hidráulica lo cual debido a estas relaciones podemos estimar que potencialmente la pérdida de rehidratación puede ser un indicador de daño inducido por la sequía al mesófilo a este tejido de la hoja en específico que va a ser también teóricamente medido por la pérdida de turgencia como les dije pues también me interesé a medir la fluorescencia del clorofila como pueden ver pues aquí hay una distribución más bien exponencial en la pérdida de la fluorescencia pueden ver es bastante evidente que es menos sensible a la deshidratación a comparación a otros rasgos hidráulicos pues las plantas van a poder soportar perder un montón de agua y aún así van a poder tener fluorescencia en el clorofila es una parte importante dentro de la fotosíntesis bueno entonces establecí esta secuencia de de daños funcionales de daños funcionales y lo que podemos ver es que relativo al límite hace tres años se propuso una especie de límite absoluto el cierre de los estomas es alrededor de menos cuatro megapascales para nuestras especies aquí o punto 65 gramos sobre gramo o 65% de contenido relativo de agua y muy interesante ver que los únicos rasgos que medí que salieron un poco de la regla fue la pérdida de fluorescencia y bueno la pérdida del 50% de rehidratación entonces esta es la primera vez que se hace un compendio tan grande de diferentes funciones que van desde funciones hidráulicas la conductividad estomática la conductividad fuera y dentro del lema la rehidratación y la fluorescencia del clorofilo eso me permitió establecer una especie de hoja de ruta una especie de secuencia de cómo la planta se va degradando durante la sequía lo que podemos ver es que las primeras funciones que se pierden es la conductividad estomática y la conductividad fuera del dilema la conductividad que ocurre aquí dentro del mesófilo después viene un daño a las células del mesófilo traducido por una pérdida de turgencia una pérdida de conductividad hidráulica dentro del gilema y finalmente una pérdida de la capacidad de rehidratación en donde la planta ya no va a tener vuelta atrás y hasta el final la pérdida de la fluorescencia del clorofilo y esto me pareció interesante porque muchos estudios sobre todo en agronomía utilizan la medida de la fluorescencia del clorofilo porque es muy fácil de medir y el equipo no es tan caro es más accesible y utilizan este FB sobre FM fluorescencia del clorofila como para intentar hacer un diagnóstico del estrés hídrico de la planta y lo que vemos aquí es que pues hay que tomarlo con mucho cuidado porque en realidad cuando llegas a observar una diferencia o un cambio en la fluorescencia del clorofila pues ya pasaron muchas cosas y la planta puede estar mostrando daños importantes en otras funciones y bueno entonces en conclusión pues esta plática que espero que les haya interesado donde les mostré dos facetas de mi investigación podemos concluir que la vulnerabilidad hidráulica de las plantas tiene una influencia muy grande en la distribución de las especies y también que la función hidráulica va a ser afectada antes de la función no voy a decir fotosintética porque la función hidráulica es un componente de la fotosíntesis pero la función fotoquímica vamos a decir bueno entonces esas son las conclusiones de estos dos trabajos y algunas preguntas de investigación que me interesan es saber cuál es el papel del gilema y de también otros tejidos fuera del gilema porque como ustedes han visto me he especializado mucho en la madera pero me interesan también otros tejidos dentro de la resistencia hidráulica y también en el rendimiento fisiológico de la planta y también una segunda pregunta que me interesa es saber cuáles son los rasgos anatómicos y fisiológicos que van a ocasionar la muerte de los árboles debido a la sequía y a largo plazo me gustaría implementar estos modelos de vegetación para poder hacer predicciones más correctas del avenir de nuestros bosques este tipo de preguntas me llevaron entonces a atravesar los Estados Unidos y acabo de concluir el año pasado realicé un proyecto de un año en la universidad de Yale en donde estudié la influencia de la diversidad estructural de las hojas dentro de la capacidad fisiológica de las mismas estudiando hojas de coníferas y tuve la suerte de visitar lugares bien alucinantes como este sincrotrón en Zurich en Suiza un acelerador de partículas está muy loco porque un lugar donde vienen muchos físicos químicos cristalografía o partículas nosotros estamos ahí con nuestras plantas el acelerador de partículas tiene diferentes salidas y una de las cosas rayos de luz pueden ser utilizados para hacer microtomografía rayos X a una definición muy alta voy a ver si funciona esto y mostrarles un poco las imágenes que logramos hacer porque me parece muy alucinante bueno esto lo hice en el laboratorio de Craig Brotherson en Yale donde estuve un año y les quiero mostrar solo esta tecnología que nos permite ir más allá de la visión en dos dimensiones que tenemos de la anatomía clásica entonces todas nuestras variables pues van a ser se van a limitar a micrómetros cuadrados porque estamos viendo una superficie en dos dimensiones sin embargo aquí hay una tercera dimensión y podemos entonces estudiar volúmenes esta es una hoja de abeto de abies y aquí pueden ver entonces el mesófilo esponjoso y el mesófilo alisádico espero que no me esté equivocando y nada esto nos permite entrar a explorar la hoja todo esto que ven aquí son las células del mesófilo y básicamente estamos paseándonos adentro de una hoja yo utilicé entonces esta tecnología para producir estas macetas en tercera dimensión no sé por qué no avanza un momento ¿qué pasa? listo y y bueno les acabo de mostrar un ejemplo de estas imágenes que se pueden hacer con la microtomografía en alta definición aquí tienen una hoja de uníperus un enebro donde pueden ver el canal de la resina las venas el dilema el mesófilo el epidermis y entonces utilizando técnicas de machine learning pudimos hacer el análisis de imagen automatizado para a través de todo toda la imagen todo el volumen poder extraer el volumen ocupado por cada tejido en paralelo a eso hice muchas medidas fisiológicas como aquí hice medidas de hidráulica y medidas de fotosíntesis que fueron hechas por un grupo de colaboradores en otras universidades en los Estados Unidos y en Viena en Austria y esto es un proyecto que está en curso ya concluí pero que ustedes saben pues estoy ahora mismo intentando valorizar y concluir y nada aquí les doy una pequeña muestra de algo muy interesante que hace un par de días apenas es esta relación entre la porosidad de la hoja que es la cantidad de aire dentro de una hoja y el water use efficiency es entonces A sobre GS es fotosíntesis sobre conductividad estomática entonces que tanta la capacidad de hacer mucha fotosíntesis gastando poca agua y nada es súper interesante ver que las hojas que tienen mesófilos más aireados o con más espacio entre las células tienen la capacidad tienen una mejor capacidad de para economizar agua y utilizar el agua lo cual puede tener implicaciones súper importantes para hacer modelos y entender cómo funciona la circulación del agua para llegar hasta los tomas y los puntos de los cloroplastos como una especie de primer acercamiento al estudio o a la relación entre una medida volumétrica de la hoja y su relación con la fisiología de la planta eso fue lo que estuve haciendo el año pasado y mi vida de gitano pues me trajo hasta Bordeaux donde estoy desde el inicio de este año pasando aquí el confinamiento empezando un nuevo proyecto que lamentablemente no tuve la oportunidad de presentarles porque el tiempo es breve y también porque como se podrán imaginar estos han sido unos meses muy caóticos pero pues les agradezco muchísimo que me hayan escuchado hasta ahora espero que les haya interesado y es súper bizarro estar hablando sin ver a nadie pero yo espero en una próxima visita a México pues poder pasar a conocerlos en persona y hablar sobre el proyecto que estoy haciendo ahora mismo muchas gracias muchas gracias Santiago sí gracias a ti pero todo salió súper bien y sí por lo menos nosotros te hemos visto muy bien y seguido bueno sí voy a pasar a las preguntas en el chat pero quería hacer también una pregunta entonces este background de anatomía que no es común para todas las personas que trabajan a veces con la parte más funcional y desde los primeros alemanes cuando hablaban del paréntema por ejemplo en la madera el paréntema paratraqueal se imaginaba que cumplía una función hidráulica ¿no? ¿se han hecho comparaciones en términos de tipos de paréntema o abundancia de paréntema en la madera y qué influencia tiene el P50 o la resistencia a la embosa? pues nada también es súper interesante y es todo un mundo para explorar que no he considerado pero ahora mismo hay al menos un par de grupos un grupo en Alemania me parece y en Australia donde están estudiando la función del paréntema y una de las teorías es que el paréntema paratraqueal funciona a veces para absorber justamente esas burbujas de gas que se forman en la madera que puede tener una función hidráulica aunque sea de una manera indirecta pero honestamente todavía es algo que no está probado al 100% y si yo no estoy en capacidad de decir cuál podría ser su función pero sin embargo es algo que definitivamente necesita ser estudiado sí también me ocurre por ejemplo sabes que estudio mucho lianas ¿no? esas plantas de floema entremezclado a la madera ¿no? y se han hecho siempre muchas posiciones adaptativas ¿no? de cosas que nunca se han puesto a prueba sí entonces sería interesante un momento bueno no sé definitivamente debe tener una función ¿no? y pues se se ha dicho que tiene una función mecánica porque están ahí como para un poco amortiguar y que no haya como ese impacto mecánico entre dos dos tejidos tan rígidos pero también muy probablemente tiene una función hidráulica y una de las hipótesis es que pueden jugar un papel en la reabsorción de los embolismos en la madera pero no sé muy bien en en dónde están el ponte sí tenemos que ir a visitar ahí por todo contigo sí me preguntan algunas preguntas aquí la primera que hace Marco Alvarado entonces él tiene dos preguntas mencionaste muchos atributos ¿cuáles considerarías que serían los mínimos y los más recomendados para estudiar la resistencia a la sequía en las selvas secas? pues definitivamente todos estos rasgos hidráulicos los 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 atributos o rasgos funcionales como la la densidad de la madera o o el leaf master area son sin duda pues importantes para entender la fisiología de una planta pero intentar hacer medidas de hidráulica o como la pérdida de la turgencia o la vulnerabilidad hidráulica creo que pueden ser importantes y te recomiendo que leas un par de artículos de Rodrigo Méndez Alonso que hizo estudios en selvas secas justamente donde describe o pone en evidencia cuáles son estos atributos Rodrigo lo hizo junto con Mark Olson que trabaja ahí con ustedes en el instituto de biología y nada por ahí te puede dar algunas ideas de estos rasgos funcionales pues él ya ha hecho varias medidas de rasgos funcionales en selvas selvas secas ok y la segunda pregunta es si consideras que deberíamos de incluir como atributo funcional a las placas de percuración y a las punteaduras en los estudios de hidráulica y en casos positivos pues sí definitivamente como lo muestro tienen una función así como el diámetro de los vasos se ha utilizado como un atributo funcional las placas de la perforación el tamaño de las punteaduras también debe tener una función sin embargo también un problema sería pues la a veces algunas veces la dificultad de hacer este tipo de medidas y también la falta de evidencia de cuáles son los vínculos entre unas y otras lamentablemente en el trabajo que yo hice no pude incluir muchas características de las punteaduras aparte del espesor de la membrana pero por ahí hay bastante literatura que ha explorado la influencia de las dimensiones de las punteaduras en la hidráulica y creo que antes de lanzarse a elegir uno de esos rasgos pues es importante siempre saber si existe evidencia de una relación de estos rasgos con alguna otra función con la función hidráulica en este caso pero sí definitivamente creo que ese tipo de rasgos hace mucha falta en la literatura pues no se conocen mucho y tienen una importancia sin ninguna duda no se siente bien o tan influyente una otra pregunta que nos hace Giorginio González es ¿a qué se deben las diferencias de las pendientes de las curvas de vulnerabilidad S-50 las plantas con valores ordinarios de P-50 sí pues yo como les les dije hay una diferencia en las pendientes entonces una tiene una distribución sigmoidal y la pendiente puede ser más o menos pronunciada las plantas contraqueídas tienen una pendiente más pronunciada lo cual significa que entonces el paso de 0 a 100 va a ser más abrupto y mi teoría mi hipótesis lo que escribo en este artículo es que debe ser debido a que hay más conexión entre los tejidos conductores en las plantas que tienen traqueídas son traqueídas entonces cuando aparece una burbuja de aire una embolia dentro de una traqueída pues esta se va a propagar lateralmente a todas las traqueídas vecinas mientras que una planta con vasos los vasos van a estar más o menos aislados y va a ser menos factible que esa burbuja pues se propague tan rápidamente entonces el hecho de tener traqueídas pues tiene la desventaja de que las burbujas de aire se van a propagar muy rápido y van a ocupar una mayor superficie de tejido conductores interesante yo no conocía esta relación de las traqueídas la última pregunta aquí por lo menos no pueden hacer más preguntas naturalmente no hay ningún problema para eso estamos esperamos un poquito que nos escriba aquí estoy en la Roma y están los helicópteros sobrevolando pero sí, qué loco pero qué pasó o sea hubo un tremendo un tremendo bastante fuerte ¿no? y lo sentiste ahí en tu casa sí fue bastante fuerte aquí siempre es muy fuerte ¿no? sí aquí una pregunta entonces nos viene llega desde Teresa si podrías explicar un poco cómo se relaciona la membrana de la punteadura de los elementos traqueales de las hojas con su resistencia a la deshidratación ok pues bueno la membrana de la punteadura de los elementos traqueales que medí en uno de mis estudios no fue en las hojas fue en en madera proveniente de las ramas de los árboles hay muy pocos estudios por cierto que han estudiado estas membranas primarias en hojas sin embargo pues la función debe de ser similar y lo que ocurre entonces es que esta membrana es como les dije una membrana de la pared primaria está hecha por una especie de entramado de microfibras y entre más espesa sea la membrana el entramado va a ser más complejo lo cual va a ser más difícil que una burbuja de aire pase de un vaso a otro vaso adyacente al tener membranas más delgadas va a haber más más espacios en esta malla por los cuales la burbuja va a poder propagarse y esa sería entonces la el mecanismo detrás de de esta relación excelente y sigue con una segunda pregunta también por parte de la doctora Teresa Terrazas que si la capacidad de las hojas a perder turquencia se relaciona con la abundancia de esclerénquima en las hojas la verdad que no sé no no tengo ni idea pero yo creo que debe haber una función porque la esclerénquima es un tejido más más rígido en las coníferas como visto porque ellos tienen bastante esclerénquima no cerca del epidermis sí lamentablemente para este último estudio que hice con coníferas no hice no logré hacer esas medidas de pérdida de la turquencia pero se marchitan también o no claro se marchitan pero toma más tiempo son hojas más rígidas resistentes la verdad que no lo sé sé que hay hojas de plantas de vegetación más árida que tienen mayores cantidades de esclerénquima lo cual entonces puede ser una un indicio que deben de estar ahí para permitir que la hoja mantenga cierta integridad mecánica después no sé tampoco si eso se traduzca en pérdida de la turgencia porque los mecanismos de la presión de turgencia o a través de los cuales se llega a esa turgencia pues puede ser que estén completamente desconectados de la presencia de la esclerénquima sin embargo puede ser que a pesar de tener una pérdida de la turgencia la presencia de la esclerénquima permita una integridad mecánica en esas hojas pero no no lo sé perfecto interesante sí marco entonces nos manda su pregunta adicional si conoces un método alternativo a la bomba de presión para medir el potencial lídico in situ hay un poco publicando y han encontrado muchos métodos sí dice pues no 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 conozco otro método que se reemplace a la bomba de presión sé que hay algunos fabricantes que han hecho una bomba de presión portátil en donde no necesitas llevar el tanque de gas y lo haces yo creo que te hace poner los brazos fuertes porque tienes que hacer presión especie de enorme y tú mismo pones la presión para producir vida pero no no sé la verdad es que al menos en mi experiencia el único método que he utilizado para medir potencial hídrico es con la bomba de presión sí ok no me llegó por correo una pregunta porque la persona no consiguió postar en nuestro chat por parte de Lourdes de Rico del Instituto de Biología y dice que una vez escuchó en una charla que debido a la hidráulica en los árboles debido a que la hidráulica en los árboles tiene un límite de 120 metros porque el agua no se puede transportar más allá de esa altura y si tiene algún dato que lo apuye existen algunos árboles mayores de 120 metros de alto ay la verdad que no sé yo también escuché eso me acuerdo de hecho es un artículo Science así como un artículo que lo publicaron en una revista muy grande así donde estudiaban precisamente la capacidad hidráulica de las hojas en la punta y en la base de las cebollas no lo sé pero es muy probable que haya una especie de límite físico a la conducción del agua lo cual que no se pueda sobre ciertos tamaños pero honestamente no sé si es la única razón por la cual una planta no pueda ser más grande sé que algunas por ejemplo en bosques tropicales Marcelo tiene mejor el dato que yo pero pueden llegar a ser larguísimas no sé si llegan a 120 pero si no son 120 por ahí más o menos lo cual es súper interesante también porque lo hacen con un tallo con un diámetro mucho más modesto pero obviamente incluso estas lianas pues también podemos esperar que tengan limitaciones hidráulicas la longitud del tramo que tiene que recorrer el agua pues enorme y bueno al final respondí sin responder interesante vamos pensando juntos una pregunta de Eunice Romero ¿cómo se relaciona el tipo de porosidad y la cantidad de parénchima con la resistencia a la baja disponibilidad de agua? ¿el tipo de porosidad te refieres a la yo creo que es porosidad difusa o anhelar no bring poros poros ok ok ah no sé sé que hay plantas grasas plantas suculentas que tienen cantidades enormes de parénchima que pueden funcionar como tanques depósitos de agua y entonces asumo que con la baja disponibilidad de agua puede llegar a haber un aumento en la cantidad de parénchima pero nuevamente eso es solamente una dentro de las múltiples estrategias que tienen las plantas que son tan bellas y tan diversas entonces lo que vemos en algunas zonas semiárides es que se forma una porosidad anular semejante a lo que sería una planta de país templado pero debido a una estación seca muy fuerte si no no lo sabía pero si que me imagino que ahí es otra vez el diámetro del vaso que va a influenciar la seguridad hidráulica si bueno el diámetro del vaso junto con otras otras características estas características nanométricas que les presenté exacto si no muy interesante gracias Santiago por tu tiempo y perdón por la el imprevisto no no pues no hay ningún problema espero que haya salido bien la verdad es que me pongo súper nervioso no sé ni siquiera si no fue excelente espero que les haya disculpe nada que espero que les haya interesado que es muy raro hablar así en frente de la computadora es la primera vez que es súper interesante y pues muchas gracias a ti Marcelo por invitarme y a todos ustedes por escucharme y aquí en esta diapositiva ahí tienen mis datos en contacto claro y mucho sí espero que pronto puedas venir a vernos aquí cuando vengas a tu tierra natal ahí que podamos vernos y que vengas aquí a nuestros laboratorios y podamos platicar y ver saber un poco más y tener más de tus aportes científicos nuestros trabajos y nos están siguiendo que el próximo martes tenemos el último seminario del semestre que se va que se titula Ecology and Evolution Events in Islands por doctor Milán Harjanda no sé cómo se pronuncia exactamente del Laboratorio Nacional de Análisis de Sistemas Ecológicos de la UNAM de Morelia entonces muchas gracias a todos que me vieron a Santiago más una vez y el seminario seguirá seguirá en línea entonces los que no pudieron seguir debido a la falta de electricidad en la Ciudad de México en algunos parques podrán seguir después de mandar preguntas al correo de Santiago Prueba muchas gracias a todos sí gracias chao